Nueva York Guión Diana Ross será la estrella del gélido desfile del día de gracias de Macy's que recorrerá las calles de la ciudad de Nueva York el jueves, que según los meteorólogos podría ser el más frío de la historia. John Legend, Martina McBride, el puertorriqueño Batman y los Muppets de Sesame Street también se subirán al escenario en la fría jornada festiva. La fría es de más de 54,7 kilómetros por hora, 34 mph. El Servicio Nacional de Meteorología prevé temperaturas de entre menos 3,9 y menos 6,7 grados Celsius, en la parte baja de los 20 grados Fahrenheit, con vientos de hasta 32,2 kilómetros por hora, 20 mph. Esta podría ser la celebración del Día de Acción de Gracias más fría en la ciudad de Nueva York desde 1901, cuando los termómetros no superaron los menos 3,33 Celsius, 26 Fahrenheit. El desfile de los grandes almacenes Macy's se celebró por primera vez en 1924. Miles de agentes vigilarán el recorrido del desfile, dijo el comisario de policía James O'Neill. El cartel de actuaciones se completará con Kane Brownie y Yamai, Pentatonix, Rita Ora, Sugarland, Anika Noni Ross, Der Naked Ladies, Leona Luis, Ali Brooke de Fish Harmony, Basi, Ashley Tice y Likari Pierce. En esta nota, desfile Día de Gracias Diana Ross. ¡Suscríbete al canal!